hola y bienvenidos de regreso a verso de la semana finalmente estamos filmando la parte número 3 de esta serie sobre la identidad o nuestra identidad pensé que iba a poder moverme un poquito mejor entre cuidar a sebastián y filmar y ir a todas las citas que hemos tenido las últimas semanas y no lo he logrado pensé que lo iba a hacer mejor pero me ha faltado el tiempo honestamente pero para eso para hablar otro día entonces ya hemos hablado de cómo darnos cuenta y cómo ser alertos a nuestros pensamientos en cuando se trata de nuestra identidad así que lo que nosotros pensamos sobre nosotros mismos lo que creemos que nuestra comunidad o la gente a nuestro alrededor piensa de nosotros y lo que creemos que dios piensa o dice de nosotros así que si han hecho su tarea ya pueden responder esas tres preguntas en la parte número 2 hablamos de las mentiras en nuestras vidas que han formado parte de la identidad falsa que tenemos o que cargamos así que hoy vamos a hablar de qué hacer con esas mentiras y cómo encontrar nuestra verdadera identidad ahora para esto van a necesitar su biblia hoy tengo la biblia en mi teléfono así que agarran papel y lápiz agarren su biblia y empecemos ahora la cosa más importante que a la cual le tenemos que poner bastante atención en nuestra vida y usualmente es la cosa más olvidada o la última prioridad en nuestra lista es el mejorar nuestro conocimiento de la palabra de dios de la biblia porque porque ahí es donde uno encuentra la verdad así que quiero que saquen esta lista de mentiras que ustedes creen sobre su propia identidad o las cosas que forman tu identidad falsa en este momento en este presente y creo que agarren su biblia pero algo que les va a ayudar es google así que yo tengo google abierto aquí lo que van a hacer es agarrar su lista de mentiras y quiero que entren a google y escriban que dice la biblia sobre y entre la mentira así que lo que yo hice mi primer mentira que yo creo sobre mi identidad o que cargo sobre mi identidad creo que eso hace sentido es que soy un fracaso así que yo puse que dice la biblia sobre el ser un fracaso y uno de los versículos que me dio es salmos 73 versículo 26 y dice mi carne y mi corazón desfallecen más la roca de mi corazón y mi porción es dios para siempre otro versículo que me dio es 2 corintios a capítulo 12 versículo 9 y dice pero él me dijo te basta con mi gracia pues mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de cristo ahora no quiero que solamente agarren su lista y encuentren versículos y digan ya ya lo hice termine eso no va a cambiar mucho en nuestras vidas o no nos va a ayudar a cambiar mucho lo que quiero que hagan es para para cada mentira y cada versículo que encuentran para confrontar esa mentira creo quiero que tomen un momento y hagan una pequeña reflexión así que los dos versículos para mí porque para mí el fracaso es algo de que hasta este miércoles pasado pasó pasó algo que no me tuviese o no no tuviese que haberme molestado pero cuando llegué a casa le estaba llorando a anthony porque otra vez como que ese temor de ser vista como un fracaso como no sé cómo se dice trigger pero algo algo como apretó el botoncito y otra vez saltó esa mentira así que cuando encontré esos dos versículos lo que hice es tomó un momento y pensé ok que es que están diciendo así que yo creo que tengo un temor de ser vista como un fracaso o de ser un fracaso pero la biblia dice que cristo se refleja más en mi vida en mis debilidades así que lo que eso me dijo a mí es que cuando yo fallo eso le da un lugar a dios en mi vida para entrar y moverse para entrar y usarme como un ejemplo para alentar a otras personas para que él entre y me enseñe o me haga más humilde o para a veces el fallar es como que te detiene de algo que tú quieres pero no es algo que dios tiene para ti así que ahora lo que yo voy a empezar a hacer es cuando me da ese temor del fracaso cuando me siento como un fracaso es parar y decir ok salmos o corintios dijo y si me acuerdo de versículo voy a tratar de aprender mis versículos porque es bueno saberlos en esos momentos para hablar la verdad de dios para hablar lo que dice su palabra y confrontar esa mentira del enemigo pero si no me acuerdo versículo que pasa a veces puede decir vio el poder de dios es visto en mí en mí y en mi debilidad así que en ese momento dios te doy mi temor y pido de que tú seas visto en esta situación porque honestamente cuando nosotros oramos que seamos usados por dios a veces significa que nosotros vamos a estar incómodos para que otra persona vea a dios en una situación una segunda mentira que la he visto un poquito más estas últimas semanas y no sé si eso es algo creo que es algo nuevo para mí porque soy mamá y hay tanto que está fuera de nuestro control como padres y pienso cuáles van a ser las decisiones que va a tomar sebastián en qué tipo de mundo va va a crecer y va a hacer una vida y he visto de que han habido noches donde me despierto con pensamientos de que causan como ansiedad y son pensamientos de temor de tomar temor para lo que le puede pasar o lo que sea hay como un espíritu de temor que trata de entrar así que esta es otra cosa que escribí así que cuando yo tengo temor de que las cosas están en mi control de que no sé cómo van a salir que dice la biblia sobre el temor que dice dios en el momento donde yo me siento a solas y asustada así que para esa mentira de que yo tengo que estar en el control y para para combatir ese temor que quiere entrar encontré isaías 41 versículo 10 y dice así que no temas porque yo estoy contigo no te angusties porque yo soy tu dios te fortaleceré y te ayudaré te sostendré con mi diestra victoriosa y una de las cosas que he empezado a hacer porque ha pasado bastante estas últimas semanas ha estado pasando bastante las últimas semanas me despertado en la noche con estado teniendo sueños no lindos y me despierto con ansiedad o con temor o estoy tratando de pensar demasiado en el futuro y la falta de control que tengo del futuro y me he parado y digo no ok dios te lo doy te doy mi temor te doy mi mi ansiedad te doy el querer controlar a sebastián para que tenga lo que yo creo que es una buena vida y lo que he empezado a hacer es en esos momentos que estoy orando por él así que oro los versículos que sí me puedo acordar así que uno que oro bastante sobre él es que es la cabeza y no la cola de que va a ser un líder en este mundo no un seguidor del mundo que solamente va a seguir al corazón de dios por eso digo que no no me voy a estresar si no me puedo memorizar el versículo entero o donde en la biblia puede encontrar lo que dios está hablando sobre mi vida las verdades que le está hablando pero si me puedo acordar lo que dice la palabra de dios lo que dice la biblia ahí también hay poder así que en esos momentos donde yo tengo temor de qué pasa si sebastián toma una decisión incorrecta en su vida y pasa algo negativo digo no la biblia dice de que dios él prende la lámpara para guiar nuestros pasos así que sí que sé que la biblia dice eso puede ser en los salmos por ellos proverbios por ellos en el nuevo testamento no sé exactamente dónde pero sé que lo dice porque lo he leído y ahí es donde uno ve la importancia de leer la biblia y no solamente leer para poder decir ok leí un capítulo ya estoy ya soy una persona más santa es el leer y sentarse y como que masticar la palabra de dios y entenderla para que para que quede en nuestros corazones para que quede fresca nuestra mente para que en esos momentos donde nos encontramos enfrentados con mentiras o enfrentados en situaciones que están causando temor o ansiedad o estrés podemos decir no no voy a dejar que esto entre en mi corazón o que des disturbé disturbé mi mente porque la biblia dice y hablar la palabra de dios hay tanto poder en hablar la palabra de dios y la biblia dice que en nuestra lengua tenemos el poder de la vida y la muerte así que lo que hablamos estamos hablando o la vida sobre nuestras vidas o muerte sobre nuestras vidas donde la biblia lo dice me olvido pero sé que lo dice porque lo he estudiado creo que he hecho varios estudios versículos de la semana y estudios bíblicos en el canal sobre ese versículo así que tendría que saber cuál es el versículo pero me olvidado y eso no significa de que de repente esas palabras ya no tienen poder porque no me acuerdo el versículo dónde está así que no dejen que el enemigo les mienta con eso ok así que cuando ya hayan bajado por su lista quiero que pongan esa esos versículos y esas verdades que dios dice sobre nosotros en algún lado en su casa sea en el auto sea en una espejo sea en su teléfono en algún lado donde ustedes pueden volver y leerlo cuando sea necesario así que en el teléfono sería la cosa mejor porque si seamos honestos nunca nos olvidamos nuestros teléfonos y la otra cosa también es cortar y terminar de tener un diálogo negativo o de odio sobre nosotros mismos así que cuando fallas en algo o cuando tienes un momento donde dejaste de que el temor o la ansiedad entre o pecaste o hiciste la cosa que habías dicho no lo voy a hacer más en esos momentos es bien fácil que nosotros empecemos a decir otra vez así fallaste otra vez o otra vez pecaste nunca vas a mejorar siempre vas a ser una pecadora dejamos que esos diálogos se formen y como que sobretoman nuestra mente así que es bien importante también en esos momentos no dejar que eso siga 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 por horas y horas para y di no dios yo te doy esta negatividad te doy estos pensamientos críticos te doy el odio que siento te doy a veces como que nos detestamos a nosotros mismos cuando hemos fallado cuando hemos hecho la cosa que habíamos dicho 10 veces o 20 veces que no íbamos a hacer es decir dios te doy eso y acepto el perdón que tú me has dado acepto la gracia que tú me has dado acepto tu misericordia y agarra tu lista y encuentra los versículos que apoyan la verdad de dios que van a añadir la presencia de dios sobre tu vida en ese momento si nosotros no aprendemos a ser al estar alertos a lo que hablamos a lo que pensamos a lo que creemos nunca vamos a poder cambiar y encontrar esa identidad que dios nos ha dado y honestamente más lees tu biblia más aprendes y memorizas lo que dice la palabra de dios más vas a poder hacer batalla contra las mentiras que el enemigo te va a traer y lo que pasa es que cuando el enemigo ve que tú estás empezando a cambiar y a buscar a dios y a buscar tu verdadera identidad y el propósito con el cual dios te ha creado porque cada uno de nosotros hemos sido creados por las manos de dios con un propósito específico eso también está en la biblia y lo he escrito aquí es jeremías 29 11 y dice porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes afirma el señor planes de bienestar y no de calamidad al fin de darles un futuro y una esperanza así que más empezamos a buscar y a vivir en esta verdad más al enemigo va a poner situaciones y obstáculos en tu vida para tratar de jalarte hacia atrás y honestamente para algunos de ustedes significa de que van a tener que cortar ciertas amistades que van a tener que cambiar ciertos hábitos cualquier cosa que te trae hacia el pasado que te jala como una cadena y no deja que tomes un paso adelante hacia dios tenemos que cortar lo de nuestras vidas no siempre es fácil yo he tenido que cortar amistades de que he tenido por años y no lo hice la mejor manera así que traten de hacerlo en una manera donde hayan consultado adiós pero ya tenemos que dejar amistades y tenemos que dejar trabajos o tenemos que a veces si hacer cambios drásticos en nuestras vidas la mayoría del tiempo como he dicho antes no tenemos que hacer eso se trata de cambiar en la forma que pensamos y en la forma en la cual nos hablamos a nosotros mismos pero esa es la parte número tres para la serie de identidad así que repasen los vídeos vayan y hagan sus tareas porque si honestamente quieren encontrar su propósito y quieren tener este sentir de que ok es tengo confianza me siento segura en mi identidad en dios sé quién soy sé mi propósito sé lo que dice la palabra de dios sobre mi vida sólo van a poder atender eso si están estudiando la palabra de dios y si están tomando la decisión de no creer las mentiras que el enemigo nos da de no encontrar nuestra identidad en el mundo el mundo es un mundo perdido en inglés hay un dicho que dice los ciegos guiando a los ciegos y así es como a veces veo al mundo es que todos si uno ve las cosas de instagram de tiktok de facebook es como que todos están buscando una identidad y se están tratando de ayudar uno a los otros o guiar uno a los otros pero están todos ciegos si no has encontrado al dios en tu vida y no estás dejando que él dirija tus pasos y que él guíe a donde va tu vida entonces está siendo guiado pero por un ciego beneficios dice que la palabra de dios es la espada del espíritu y con esa espada entramos a las batallas espirituales así que por ahí el próximo vídeo va a ser sobre la armadura de dios que está en creo que servicio 6 10 al 18 esta la aprendí cuando yo era chiquita tendría creo que 11 años en iglesia en el en las clases de niños del sunday school pero sean bendecidos y nos veremos en otro vídeo y ya hablemos en los comentarios chao